Entrevista Y a pedido de los compañeros acá y seguro también para muchos, saludamos a los compadres, hoy es jueves de compadres. Sí, precisamente, bueno, ya nos estamos acercando al carnaval, es un día muy importante, sobre todo para compartir, para intercambiar, felicitarles pues a los compadres bolivianos. A todos los compadres bolivianos, la felicitación. Vamos con el tema, viceministra, ya el 5 de febrero de 2013 se promulga la ley de la juventud, el 2014 en septiembre la reglamentación correspondiente, y que señalaba entre los artículos 15 y 16, era la conformación del Consejo Nacional de la Juventud, el mismo ya se ha conformado. Sí, Gabriel, evidentemente ya implementando la ley de la juventud y su decreto reglamentario, el Ministerio de la Presidencia y Justicia han convocado a las organizaciones de jóvenes, organizaciones sociales en general, para que puedan presentar los requisitos, su documentación, acreditar a representantes jóvenes, mujeres y varones, para que puedan ser parte de este Consejo Plurinacional que establece la ley de la juventud, como una de las tres instancias que forma parte del sistema plurinacional. En ese marco se han ido presentando en el transcurso de la gestión 2014, alrededor de 47 organizaciones, de las cuales 32 cumplen los requisitos establecidos en la ley de la juventud, específicamente en el artículo 16, y de esas 32 han podido participar 30 organizaciones el 18 y 19 de diciembre, que se han hecho presentes en el salón de videoconferencias de la vicepresidencia, y con la presencia de la Ministra de Justicia, entonces, la doctora Sandra Gutiérrez, se ha podido instalar por primera vez, digamos, en la historia, una instancia como esta de deliberación y representación de la juventud boliviana, con una participación plural, han estado jóvenes pertenecientes a sectores estudiantiles, como la Confederación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia, como la Confederación de Estudiantes en Formación de Maestros, los universitarios también, han estado la CUP, han estado sectores de las organizaciones matrices, como la CSUDCB, Bartolinas, la CIDOB, han estado CONAMAC, Interculturales, Mujeres y Varones, organizaciones netamente juveniles, también trabajadores sociales, Juventud Socialista U3M, bloque juvenil antiimperialista, y varias organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana, jóvenes de los sectores de trabajadores, petroleros, constructores, es decir, una representación y participación realmente plural, y no solamente ellos, hay que destacar también la participación de jóvenes con discapacidad, ha estado un joven representante con discapacidad visual, y ha estado también una representante afro boliviana, de CONAFRO. Entonces, realmente ha sido un evento muy importante de constitución de este consejo, después de ser instalado, ha tratado, analizado y aprobado su reglamento de funcionamiento interno, que ha sido aprobado mediante resolución del propio consejo, y finalmente ha procedido a organizarse para elegir a su directiva, que está compuesto por tres personas, ha elegido responsables de comisiones, de nueve comisiones de trabajo, y finalmente un comité de ética, que va a velar por que las acciones de este comité, de las y los representantes, sea totalmente transparente y se sujeten a lo que establece la ley de la juventud. La ley de la juventud, la ley 342, lo decía usted, para usted que nos sigue, ¿no? ¿Qué va a hacer este consejo plurinacional de la juventud? Está en el artículo 15, proponer políticas, planes, programas y proyectos, y evaluar la ejecución de las políticas del comité interministerial, y también fomentar la formación de liderazgos de la juventud boliviana. El objetivo central de este consejo, ¿cómo se va a ir plasmando? ¿Cuál es el trabajo también de coordinación que va a tener en el mismo estado? Sí, bueno, precisamente por eso se han conformado las comisiones, si bien hay responsables, hay otros integrantes de organizaciones que forman parte de estas comisiones, que ya según establece el decreto reglamentario, deben coordinar de manera horizontal con el Comité Interministerial de Políticas Públicas, que está conformado... ¿Por quién se está conformado? Este comité se ha conformado por cinco ministerios que representan, en todo caso, en primera línea, al estado plurinacional, al nivel nacional del estado plurinacional, y lo conforman el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Justicia, Salud, Educación y Trabajo. Esos cinco ministerios deben delegar a un representante para coordinar con el Consejo Plurinacional. Pero además de ello, la ley establece que debe existir una dirección plurinacional de la juventud. El decreto reglamentario establece que esta dirección se crea dentro del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia. Ya la gestión 2014, se han hecho las gestiones necesarias, se ha logrado crear esta dirección plurinacional como secretaría técnica de ambas instancias, tanto del Consejo como del Comité Interministerial. Y a la fecha es la instancia a través de la cual estamos dando el impulso necesario para que el Consejo pueda cumplir las atribuciones que le da la ley, es decir, proponer políticas públicas, recomendar políticas públicas para el plan plurinacional. Estamos iniciando prácticamente el proceso de formulación del Plan Plurinacional de la Juventud. Pero ya hemos tenido un avance, Gabriela, este 29 de diciembre y ya a principios del mes de enero, se ha logrado concretar todo un trabajo de la gestión 2014 relacionada al Plan Plurinacional de la Prevención del Embarazo en Adolescentes y Jóvenes. Este plan cuenta con los aportes de los jóvenes, es un trabajo mancomunado que se ha ido haciendo entre los cinco ministerios y a la fecha ya se ha aprobado porque el Comité Interministerial también se ha logrado reunir, el 14 de enero ya de esta gestión se ha logrado reunir por primera vez y ha tratado entre uno de los puntos principales este Plan de Prevención, del cual, como te decía, han sido partícipes, representantes del Consejo, así como otras organizaciones, agrupaciones que forman parte, digamos, de la juventud organizada. La de Prevención, de hecho, mientras vamos, va explicando ustedes, el ministro, esto tiene relación también con las propuestas que salen de la juventud, con las propuestas de los jóvenes, de estudiantes de secundaria, de universitarios, y bueno, de todos los que aglutinan, como propuestas legislativas que podrían salir, considerando que se tiene también asambleizadas jóvenes legislativas. Sí, justamente lo que se quiere desde el Ministerio de Justicia es promover toda una articulación que no solamente sea lo que establece la ley, sino también ya que se ha podido reconocer la participación de la juventud boliviana cumpliendo la ley, pero más allá de eso, dentro del proceso histórico que vive nuestro país, tomar en cuenta como protagonistas de este proceso de cambio a las y los jóvenes es un avance muy importante, y eso es digno de reconocer, por eso es importante generar y consolidar una articulación con asambleístas mujeres y varones jóvenes de la Asamblea Plurinacional, también ya cuando tengamos los asambleístas departamentales, concejalas, concejales electos, será fundamental el trabajo que se pueda articular entre todos nosotros, de manera tal que no nos queremos solamente en el nivel nacional, sino también podamos contribuir en el proceso autonómico que vive nuestro país y poder conformar consejos departamentales de la juventud y posteriormente también consejos municipales de la juventud. Y al respecto, por ejemplo, tenemos un buen ejemplo, en el alto, el Consejo Municipal de la Juventud ha sido uno de los precursores que ha impulsado desde inicio de conjunto con las organizaciones nacionales la ley de la juventud. Entonces, son ejemplos claros que nos deben permitir consolidar esta articulación para trabajar en pro de la juventud boliviana. ¿Ya hay algunos temas que se han visibilizado, mi ministra, dentro de este Consejo Plurinacional de la Juventud? ¿Prioridades que ellos han planteado? ¿Por qué se han reunido ya previo, no? Previo a la conformación. Sí, bueno, han definido dentro de las prioridades trabajar en el Plan de Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes, trabajar el Plan Plurinacional de la Juventud. Ahí existe un cronograma establecido y aprobado por el Comité Interministerial que permite trabajar en cada uno de los departamentos y consolidar en un encuentro nacional y una resolución del propio Consejo Plurinacional la validación de la propuesta que va a ser presentada ante el Comité Interministerial hasta el mes de mayo de esta gestión. También se ha definido como tercera prioridad promover la difusión de la Ley de la Juventud, de su decreto reglamentario, porque es bien cierto que en la medida que las y los jóvenes del campo, de la ciudad, conozcan sus derechos, pero también sus deberes, puedan ser partícipes en la formulación de políticas, no solamente dirigidas a ellos, sino también al conjunto de la población, de su municipio, de su departamento y por supuesto de toda Bolivia. Y también se ha definido que en el marco de promover que la ley se difunda, se conozca, se pueda también promover la conformación de los consejos departamentales. Que aplicando la Ley 3.031, la Ley de Autonomías y Descentralización, se deben aprobar leyes departamentales de la juventud, reglamentos a través de los cuales se establezca el procedimiento para conformar estos consejos departamentales. Entonces queda un trabajo realmente arduo, de momento estas cuatro prioridades definidas por el Consejo, a las cuales el Ministerio de Justicia va a apoyar de manera plena y va a contribuir a que la juventud representada en el Consejo Plurinacional pueda continuar sus labores. Está, de hecho, trabajando muchas propuestas ahora, lo cual nos parece muy importante porque no es solamente unas reuniones en las que se aglutinan los representantes de los jóvenes, sino están llevando adelante un trabajo sostenido, un trabajo, digamos, promovedor de iniciativas desde los propios jóvenes. Ministra, ya algunos temas que preocupan a la juventud tienen que ver también con esta campaña de prevención de violencia que se está desarrollando. ¿Cuáles son los detalles de esta campaña? Bueno, se ha tenido la iniciativa también de que podamos mostrar simplemente un ejemplo de cómo podemos concretar nuestra articulación entre Estado y organizaciones de jóvenes. Y no solamente de jóvenes, sino también de mujeres. De hecho, nos hemos estado reuniendo para concretar una campaña de prevención de la violencia, siendo que se acerca el carnaval. Es una de las festividades que también, entre los aspectos negativos, reportan datos de violencia. Entonces, lo que se quiere es, más que lamentarse, más que criticar que hayan hechos de violencia, prevenir la violencia, prevenir también en la juventud, sobre todo, infecciones de transmisión sexual, el SIDA, prevenir embarazos no planificados y actuar con responsabilidad. En ese marco, pues, se han logrado elaborar un conjunto de materiales. Hay unos spots, unas cuñas, que el día de mañana, a la cabeza de nuestra ministra de Justicia, la doctora Virginia Velasco, se va a hacer el lanzamiento. Esperamos que a Bia ya la esté presente. La roca, sí, el compromiso siempre, dice la ministra. El resto de los medios de comunicación, para que puedan poder, bueno, conocer, ¿no?, cuál es el mensaje y también, que no solamente el Ministerio de Justicia, sino también los propios jóvenes, mujeres y varones, y las organizaciones de mujeres, quieren transmitir a la población de cara a este carnaval. Muy bien. Ahí está la invitación, viceministra. Gracias por habernos acompañado, por compartir estos minutos. Y cuando usted guste, pues, acá la esperamos también. Muchas gracias, Gabriela. Realmente es importante que los medios de comunicación se puedan comprometer con conocer y poder difundir los avances que se tienen, porque solo así, bueno, podemos también lograr que más jóvenes, la población en su conjunto, conozca las leyes, conozca las leyes, conozca sus derechos y sus deberes. Muchas gracias, Gabriela. A usted las gracias. Karina Mercón, viceministra de Igualdad y Oportunidades, nos ha visitado esta mañana en los estudios de Avia y A la Televisión. ¡Gracias!